Gemelos es presentado por Acer, Pez Alimentos, Cebamed, Viña Casas del Bosque y Picolino. Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos con Zabaleta, Pieratini y Guatón Fantasma. Acá en Radio Z. ¡Hem! ¡Hem! ¡Oh, hace tiempo no escuchás esa canción! ¡Mirá, no! ¡Qué rapidito lo hizo Jorge Núñez! Pensé que iba a estar más rato. 11 de la mañana con 3 minutos, bienvenidos todos a Gemelos como Dos Gotas de Agua en Radio Z. ¡Oh, bien, señor, hermano! Bienvenidos todos, buenas mañanas y la segunda meteorología a 10 grados en Santiago, pero yo estoy cagado de frío y se vienen días, según dicen, miércoles y jueves, para recagarse. ¿Cómo estás, Guatón Fantasma? No pesca, mira. No pesca, mira. ¡Oh, perdón! Estaba leyendo redes sociales, estaba metiendo... ¡Ah, bueno! Déjate hacer un programa y es para mirar las redes sociales. Es que yo soy tan monotarea, weón. Sí, soy de los computadores viejitos, loco. O leo, o escucho, o hablo. Pero las tres cosas, o dos cosas a mismo tiempo, imposible. O sea, con los chupayos hay besos. Yo de repente... Sí, obvio. O amor o no amor, ¿cachai? Pero, cachai, yo a veces estoy con el teléfono celular, escribiendo por WhatsApp, y de repente, Max, ¿querís bebida? Quiero bebida. Y pongo... ¡Oh, sorry! No, 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 no. ¿Cachai? No puedo separar las weas. Me han llegado esos mensajes tuyos. Me han llegado. Yo no puedo, entonces empiezo a responder, o... Ah, pero eso no lo iba a decir, sigue, sigue. O si es más importante el WhatsApp, le contesto al de la vida, sí, lo que pasa que... ¿Cachai? No me cuesta, soy muy ordenado en ese sentido. Estoy rayando a la perfección. Ah, ya, muy bien. ¿Cómo va, gordito? ¿Cómo estuvo el primer fin de semana con fase 3 en la región metropolitana? Yo, por lo menos, tuve un cumpleaños, me fui de carrete. Hoy día estoy de cumpleaños de nuevo, está mi hija, weón, cumple cuatro años. Así que tengo globito acá en la casa, mira. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahí, weón, mira. Ahí están unas flores que le mandaron a mi hija de guantos, weón, muchas gracias. Hubo hartas cositas, weón, pero el sábado, debo decir, cumpliendo el aforo, me veía un carrete. ¿Ya? Un cumpleaños, el primer cumpleaños donde podíamos tener una mayor cantidad de aforos. Pero siempre cuando nos juntábamos, como estábamos en fase 2, era juntémonos a comer y nos juntábamos con otra pareja. De repente sumábamos uno más, dependiendo de la etapa que estábamos. Pero el hecho de poder estar 20 personas en un espacio abierto, todos con las dos vacunas, obviamente porque fuimos súper, la cumpleañera fue súper cauta en decir, bueno, si no están vacunados no los pueden invitar porque van a decir, van a bajar a las 4 a 10. Así que fueron excluidos rápidamente los no vacunados, lamentablemente por ellos. Partimos, dijimos, no, termina a las 10 de la noche, hay que estar fuera. Paré, tempranito, 3 de la tarde. Empezamos. Terminamos quedándonos todos a dormir. Impresionante el nivel, las ganas de dejar la vida en un carrete donde, por primera, no había cabros chicos, ¿cachai? Y entonces éramos nosotros, teníamos el espacio, más encima era un número perfecto porque compartíamos todos con todos. No, vamos, compartíamos y conversábamos todos con todos, ¿cachai? O sea, cuando hay un carrete, esos carretes masivos, que veía una persona y de repente pasa por el lado de ti y te dice, chau, chau, no me apunta, sí, que te vaya bien, para la otra conversamos. Acá no, ¿cachai? Como éramos poquitos, podíamos compartir, bueno, y poniéndonos al día y cómo hay estado y qué hay hecho, bueno, así. Tu marido te cae, no, bueno, no, y el otro vio a sesantos, no, y el separe, y el, no, no. No, teníais como arrancar del sujeto que no queríais conversar, chau, chau. Chau, pero más encima estábamos todos como alrededor de una parrilla, porque hacía más frío que la cresta, y Juan dejando literalmente, literalmente la vida. Y ayer, y ayer llegar y decir, Juan, es domingo, celebración de cumpleaños de la bendición. Cuatro años. Primer cumpleaños, como que tienen conciencia de que están, que están de cumpleaños. entonces fuimos a buscar la torta y mi torta, mi torta, quiero ver mi torta y veía los globos que le estaban poniendo y quería ver los globos, le llegaban regalos lo abría, los sacaba, hoy lo más lindo gracias, estoy feliz, llegaba otro regalo del tío el regalo que le había llegado anterior volaba a la cresta y empezaba a jugar con unas pilas y unas ganas, encima después del carrete de la noche anterior, poniéndole ahí poniendo la máquina tenía que estar prendido o sea, no podía estar me hubiese encantado quedarme dormido, no, imposible imposible, imposible, imposible así que, vuelta vuelta a en cierta forma yo creo que un poco la normalidad ¿o no, gordito? ¿ahora te enfermás de coronavirus? ¿ahora te enfermás de coronavirus? no, porque bueno, tú también tenés que ser hola tía, a ver, saluda a tu madre no, yo normal estuve con mi hijo acá el fin de semana flojeando y nada, no hicimos mucho como llovió, estuvo helado no, todo tranquilo ¿llovió? acá está granizo bueno, acá no pasó nada, frío solamente granizo, grato no, bien, todo bien tranquilo, don Carlos tranquilo, don Carlos bueno, lo que no viene tranquilo son los próximos dos días y aquí viene la pregunta que le quiero hacer a la gente siempre, mira, se dice que, bueno en Rancagua están congelados desde anoche después del 3-0, pero se dice que pueden llegar temperaturas a menos 2 en Rancagua, entre miércoles y jueves en la región del Maule a menos 4 en la región del Ñuble a menos 3 en la región metropolitana hasta menos 1 menos 2 en San Felipe bueno, se esperan menos 4 en San José de Maipo menos 4 grados gordito ¿tú prefieres el calor o el frío? mira, no soy de extremos no soy un hombre de extremos a mí no me gustan mucho las temperaturas altas tampoco me gustan mucho las temperaturas bajas pero prefiero el frío porque te puedes calentar y listo en cambio el calor como que es más difícil capearlo ¿calienta cama en la noche? ¿o camisa el agua moviendo las patitas? sí, no, yo me acuesto así nueva pero sí, me encanta la lluvia la lluvia me gusta harto el agua me gusta harto soy de mojarme mucho cuando yo es soy más invernista que veranista de todas maneras no me gusta la playa ¿cachai? no, no prefiero la temperatura a mí me gusta la playa a mí me gusta la playa pero yo también prefiero el frío más encima bueno, en verano en verano la típica 32 grados de calor igual no voy a hacer cucharita bueno, como que mueve de pa' ya transpiráis entero no tenés forma de capear el calor en cambio en invierno encendí una estufita en la noche ponerte a currucay en cucharita te ponía una parca encima así es lo que bueno por último no saliste que hay hibernando en la casa con una estufita y pasas viola pero hay mucha gente que prefiere más el calor y estaba muy contento la semana pasada cuando llegamos a temperaturas de 27 grados y ahora hay muchos que están reclamando porque vamos a tener temperaturas extremas sobre todo cuando los cabros chicos también volvieron a clase esta semana entonces la pregunta es para la gente ¿qué prefieres? ¿frío o calor? niño nuevo ¿tú qué prefieres? ¿frío o calor? ¿coméntanos con el hashtag que me gusta? calor ¿calor? sí, veranista total además me gustan los días largos también esa cuestión de que el día se me acorte 10 para las 6 pero acostarse acostarse con lluvia acostadísima y lluviendo afuera rico no, no me gusta me gusta estar activo haciendo cosas jardineando haciendo maceteros estoy haciendo maceteros ¿cómo? maceteros ¿para qué? ¿para las plantitas? ¿para las matitas? sí es que saqué una baranda de madera que tenía la hice de fierro y entonces ahí estoy reciclando toda esa madera estoy haciendo cajoncitos voy a hacer almácigo tanqueando bueno hice una banquita de madera no, si vos no estoy, pero todo un bop el constructor todo un bop el constructor para la cosecha abril del próximo año si ya que si estamos fuera de la pandemia la cosecha del próximo año sería la raja Alex Molina dice me sumo con dos fantasmas me gusta la lluvia y no me gusta usar paraguas a mí tampoco me gusta usar paraguas yo me acuerdo en mi época de mucha penuria yo estudiaba en plena Avenida República con Sacie donde está la Universidad Andrés Bello y hubo un tiempo que no tenía la pobre estaba cagado después que me cagaron y toda la cuestión sobre todo el tercer año de la universidad y me acuerdo que yo salía de mi casa con 600 pesos la micro me costaba 120 y tenía que tomar dos micros para allá dos micros para acá por ende me alcanzaba 480 y me llevaba mi miandita de comida para aguantar en la universidad pero me alcanzaba para dos derbis sueltos y dos derbis me los fumaba en media mañana entonces ¿qué hacía en las tardes? me iba caminando y sobre todo en la lluvia desde República hasta Maquíder pasaba el kiosquito que queda ahí en blanco en calada que había un kiosquito me compraba dos derbis más y seguía caminando y llegaba empapado a Maquíder o de repente para poder tomar la micro antes cruzaba Santa Rosa y ahí tomaba la micro y me iba a la casa y me acuerdo llegaba en estufita encendida duchita y acostarse pero era lo más rico del mundo caminar bajo la vida excepto cuando llegabas a una calle te parabas para cruzar y pasabas el taxista el micrero o el guan desaminado que nos mojaba todo y te dejaba para la cara eso es lo único que yo le alejo a la lluvia como las calles son inestables el guan que no tiene que porque va calentito en el auto no le importa un carajo el resto y te tira al agua ahora que aquí en Santiago no ayuda de otra cuestión tú gordo en el sur caminaba y salía de caminar o no si no salía de caminar te quedé encerrado tres meses el sábado fui a comprar comida china con mi mamá y estaba lloviznando o el domingo estaba lloviznando y salía del auto y me quedé parado afuera y yo vi nada caía agua y ahí lo pensé de hecho y dije que loco cuando yo era chico o cuando vivíamos en Laja esta lluvia era el desbe era lo normal en invierno si estaba con polerón parado ahí y como la gente tapada evaporada y yo decía como cambia el concepto del agua cuando es molesto mi mamá me decía pero si comaba lluvia salía ahí a jugar con chor me decía cachai y claro si pasó llovía en vacaciones invierno en tres semanas lloviendo sin parar entonces si tú le haces y quitas el agua te quedabas ahí encerrado encerrado como COVID cachai entonces no le tengo miedo al agua cachai no 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 me hace mayor cuento el que llueve ponte tú de hecho como te digo en el sur si si esperáis buen tiempo para salir no no está no lo encontráis en cambio acá en Santiago siempre se habla siempre se habla que la que los guerreros siempre salen a parrandear mira el hombre que está solo Carlos Piratini el hombre que que no tiene pareja el hombre que quiere encontrar que le vaya bien en la noche la mayor posibilidad la mayor posibilidad cuando mejor le puedes ir es partir a una discoteca o al Bellavista donde sea un día de lluvia pero la lluvia va fuerte que se caiga el cielo que haga frío porque las personas que salen o las muchachas las amigas que salen en esos días es más probable que te vaya bien están con mayor intención porque no entiendo donde viene la explicación porque la mala va al carrete la que pucha que le asusta el frío o no será porque ambos necesitan salir a cazar y por eso que con el frío hay más disposición generalmente el hombre está siempre dispuesto a que lo casen a cazar le da lo mismo la mujer no la mujer es más elige y muchas veces la mayoría no está dispuesta a andar guayando anda con su grupo amiga y piola pero en la lluvia la que sale con lluvia fuerte fuerte es porque está con más disposición a a a pasarlo bien está más receptiva más receptiva yo con mis años de estudio en DJ con mi experiencia puta yo no no quiero hablar ni de temas machistas ni nada de eso pero para gordo en la lluvia te saltaba más no me interrumpas no yo siempre he trabajado por eso te digo pero yo miro mucho para allá voy y no quiero que me traten de machistas por favor no entiéndanlo bien mi experiencia es que los días de lluvia muchas veces llegaba menos gente pero las que llegaban o los que llegaban eran más buenos para el huevo efectivamente el que sale va invierno usted amigo usted amigo que no tiene gracia salga con días de lluvia con frío vaya sepan bella porque le aseguro entre 0 y 10 un 7 que le va a ir bien un 8 con un día bonito soleado un 3 un 2 si no tiene gracia pero con lluvia torrencial de San Guadal que te subía el taxi y está todo empañado donde está llenando humedad a oscachado ¿no? está llenando y con los calcetines embocados está llenando puta esos días usted si no tiene gracia 8 puntos de 10 de que le va a ir de una manera positiva en su carrete con barro en el lullito de su amigo DJ un consejo el hecho de salir a buscar una casa el hecho de salir a conseguir algo en el carrete o no puede ser solamente carretear por pasarlo bien claro no puedo creer que tú hayas salido alguna vez solamente pasarlo bien si muchas veces no uno cuando sale cuando cabro vaya todo va con ganas de de pero bueno no voy pero lo que me está ayudando a entender gordo siempre salí a pasarlo bien apóyame niño nuevo apóyame niño nuevo la vida la vida la vida al menos conversar con una muchacha po al menos pero pero esa cuestión de predisposición yo tenía amigos que decían hoy día me tiene que saltar la libere y amigas también que decían hoy me salta la libere hoy salto obvio pero pero ir con esa predisposición no te no te lleva a lo mejor a no pasarlo bien y a conseguir una frustración por el rebote como no te entiendo la pregunta claro porque va a ir con un objetivo no va a ir con el objetivo de pasarlo bien va a ir con el objetivo de agarrar uno va con el objetivo primero que nada salir de la casa el primer objetivo el primer objetivo salir de la casa segundo objetivo pasarlo bien un copete y un dancing ese es el desde pero pero el top del carrete es si salís con un número de teléfono en tu bolsillo ¿cachai? y si salís atracando mejor todavía o ponceando mejor todavía mejor noche y con recuerdo y que ahora ahí veis tú si respondís o llamáis después es el problema tuyo la pregunta la pregunta es si no te vas bien si no conseguiste un teléfono si no hiciste una amiguita si no te diste un par de no sé cuál era el objetivo de cada te vas frustrado con la casa no porque no decir salgamos a pasarlo bien a carretear a tomar un copete a bailar Carlos mira no te proyectes simplemente escucha lo que te digo no me estoy pero por qué siempre porque yo no te puedo preguntar Carlos escucha lo que te digo tú cuando sales lo quieres pasar bien y sales a carretear con tus amigos o solo o con una amiga qué sé yo si vas con una amiga que no es tan amiga cuál es tu fin último pasarlo ya ya pero bueno una amiga que no es tan amiga a no ser que yo llego y le digo flacas hay que salgamos porque tengo una intención con ella pero no cada vez que salgo quiero 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 leantarme te estás diciendo que cuando te interesaba una muchacha le decías oye quiero que salgamos porque tengo una intención contigo pero gordo es que creo que estáis confundiendo el concepto porque una cosa pero déjame te escuché si yo quiero salir con una señorita y le invito a salir que me gusta obvio que hay con una segunda intención pero tú partiste diciendo que el cabrio que quería salir a carretear tenía que salir con lluvia para que la noche le fuera bien yo lo que te estoy diciendo es que tú estás diciendo que el hombre habitualmente sale a carretear para conquistar mujeres y que la mujer muchas veces sale no poe pero por qué no puede ser el objetivo salir a carretear por pasarlo bien por qué tenés que terminar a los besos y a los abrazos porque somos hombres simplemente por eso no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque ahí genera frustración poe porque probablemente si hay un carrete y con cueva saca y a bailar es el típico hueón espérate para terminar es el típico hueón en la discoteca que anda haciendo que se llama como el rondero el hueón que anda dando vueltas alrededor de la pista mirando donde pueda y termina yo no estoy hablando de esos casos de los hueones que van a la discoteca pero de eso estoy hablando porque el hueón que salen de casa yo ya pasé por ahí pues hermano yo estoy hablando de los hueones que van y actúan estoy hablando de hueones con personalidad estoy hablando de hueones que tienen para invitar el Cometa a la vida si es que quieren estoy hablando de los hueones que es capaz de hablarle a la mujer a la cara y decir oye que eres linda quieres bailar conmigo yo estoy hablando de eso porque no estoy hablando de lo que mira y el hueón que rebota y el hueón que pasa el trepe que salga de las luces y rebota que me importa si rebota vaya la siguiente nomás por mano pero no voy a decir flaca bailemos o ponerte a bailar solo también o a que se va a bailar solo pero hoy si te cierran la puerta busca la ventanita exactamente si finalmente el así reír y ríe haciendo reír hasta que solía siempre se ve el hermano no quiero que suene machista pero las mujeres pasan lo mismo ¿cachai? o sea no nos pongamos en los casos no nos pongamos en los casos de los hueones amurrados que están esperando de que se le acerquen no hablemos del hueón amurrado que está ahí con el escopete mirando toda la noche de que algo pasa no, yo no estoy hablando de esa gente esa gente a mi no existe no existe estoy hablando de las personas que salen con la intención de pasarlo la raja la raja pasarlo bien ¿qué es pasarlo la raja? te estoy preguntando a togarse la risa a tomarse un copete y quedar cagado en la risa no curarse pero quedar cagado en la risa pasarlo bien bailar harto puta ojalá conocer a alguien o conocer a muchas personas sentir que la noche se te pasó rápido puta bailar toda la música porque ya estuvo bueno que no quiera irte y que se repita y no se repite nunca más en tu vida ahí estoy de acuerdo pero como lo planteaste al principio de salir de casa al hueón si van a salir a carreter y solamente para ir de casa hueón no ya no oye pero que este niño pero si todos los hombres cuando salimos tú cuando te bañabas y después de ir a la playa y te bañabas y partías ahí al flipper que a lo mejor tú sí pero un niño nuevo hablemos con hombres uno sale con la intención de conocer mujeres ¿sí o no? no pienso hablar más contigo para llegar y agarrar en la primera noche necesito a alguien normal para hablar de este tema no puedo estar de acuerdo siempre yo salí con intenciones de encontrarme con el otro sexo de ahí que no encuentres a nadie que te guste de ahí que no te hayan pescado de ahí a que es otro tema pero tu intención siempre va a ser agradarle a alguien y que te vaya bien y iba a pasarlo bien si terminabas dando jugo daba jugo si conocía gente conocía gente me da lo mismo yo me metía ahí al medio y bailaba todos con todo y cargábamos entonces te voy a cerrar una puerta espérate un segundo para que no te escuche tu mujer para que sepa si después puedes escuchar el programa y a lo mismo entonces te voy a decir que no eres tú eres el hueón con quien nadie quería salir mentira porque eres el hueón que andaba ahí huella de ahí comparte loco ándate déjame déjame tranquilo estás ahí empezando a conversar con alguien ahora escuchame pero si tú me estás diciendo que eres el hueón que andaba ahí con todo dándote vuelta pero si salíamos en un grupo y andábamos todo en la misma ese tipo compadre que tú estabas ahí puta fula ahí conversando de lechacha la tenía ya la niña la amiga con súper sonriente cagar la risa contigo y llegáis para el lado tuyo a este jugo y te empezaba a hablar y uno como no gordo ándate ándate no gordo no gordo es que lo estamos pasando bien no ándate hueón no gordo no estáis caricaturizando algo que no era yo salía hueón lo pasaba bien si conocía a alguien vacan si me iba antes hueón el que quería se iba el que quería se quedaba bueno terminábamos a las 7 de la mañana sentados afuera de las casas de alguno de nosotros que la tapa hueón 7 de la mañana pero jamás con un copio de una cerveza oh que lata el carrete hueón yo me iba a acostar pero estoy diciendo terminábamos el carrete antes de entrar no terminábamos hueón pero creo que cuando salía salía con ganas de mentalizado era porque ya tenía o había visto o había conocido una señorita e iba una vez me acuerdo me pegué un pique hueón crucé Santiago porque había conocido en me acuerdo una marcha hueón que tocó sol y lluvia en la plaza Italia y terminamos en la terraza estoy hablando año 2002 2003 y terminamos con mi partner en las terrazas hueón de ahí comiéndonos un completo en plaza Italia ahora plaza de Iñá como le querían decir y habían dos señoritas que estaban ahí las invitamos no tenían mesa las invitamos a sentarse con nosotros y bueno y terminamos bailando adentro de las terrazas del local de la terraza espérate y después bueno por messenger por messenger creo o hice uno me acuerdo messenger terminaba hablando terminaba hablando con una y me dice oye por qué no se vienen a la puta cuerpo me acuerdo en Maipú sin auto sin nada tomé una micro me acuerdo en el cementerio general llegué que me dejaba en nos dejaba en San Martín con la Alameda y en San Martín con la Alameda otra micro para poder llegar a mi último día de clase y toda la cuestión llegamos pero yo sabía y ese carrete iba con la intención clara de concretar porque había alguien pero esa cuestión de voy por si como salga no y que ojalá conocer a alguien no no iba con eso cuando obviamente me gustaba a alguien iba a carretear con él iba con el objetivo también te lo proponí pero esa voy a salir todas las noches de casa no no se puede porque no lo termináis pasando bien porque si rebotáis los típicos hueones que terminaban agarraban o sea combo eran los hueones frustrados porque los amigos les saltaba la libra o porque otro hueón se comía a la señorita o atinaba con la perdón por la palabra atinaba con la señorita que ellos querían y ese hueón terminaba curado agarrándose a combo fuera de la disco así que no me vengan con hueón esos eran los winner y ningún hueón es tan winner en Chile no hay ningún hueón que sea tan winner de que salía y se agarraba no no existe menos si escuchan esta hueón no sé no sé quién ha hablado de eso yo al menos tú partiste hablando de eso gordo dijiste cuando si ustedes quieren salir agarrarse o pololear o encontrar o conocer una señorita dijimos que salíamos pensando en eso ya y donde he hablado yo de winner era la mejor noche pero que uno salía pensando en conocer una chiquilla obviamente eso era exactamente yo lo único que diré Carlos que no me haré cargo de tus frustraciones no tú mira porque es que frustración yo nunca me agarré a combo a una disco nunca me agarré nunca nunca me agarré a nunca mira estoy yendo a la hueá donde querís para poder bueno nunca me agarré a combo a una disco y siempre que vi un hueón agarrarse a combo a una disco era el buen loser el que había perdido porque quería ir de winner y terminar yo no tenía amigos peleadores nunca nunca peleábamos pero yo tampoco te estoy diciendo pero cacho oye el hueón que manera de mal usar las palabras que uno dice yo no digo que tenía amigos peleadores yo te estoy diciendo a los hueones que veía ir peleando después afuera era porque rebotaban o terminaban curados en la disco pero yo no estoy hablando de mi amigo o sea la comprensión lectora es como el loli es que primero me estáis contando algo es difícil que lea algo que me estás contando pero bueno pero bueno viste ya 11 de la mañana con 27 minutos la llevamos la conversa para donde el gordo quiere y tenemos que contarle a la gente yo sé amigo usted que está ahí escuchando en la radio que ve este youtube que no escucha por tuning que va a ver esto en youtube después y que está en redes sociales hablando ahora me entendió eso es lo importante usted gordo te voy a sacar el extracto y lo voy a subir a instagram de radio z tú partiste diciendo en los días con lluvia si usted amigo no le va tan bien y quiere salir de casa salga en día con lluvia porque las señoritas están más dispuestas ¿sí o no? sí ¿partiste así? sí listo gracias vamos a la pausa y nos vamos a la pausa bueno es como uno plantea desarrolla y finiquita el tema no porque la gente te dé la mengua porque también tiene problemas con presionatura vaya a ser mejor ya 11 de la mañana con 28 música no lo rey niña no yo no dije nada de lo que tú hablaste al final yo lo único que dije era que la gente que no podía ir salir con la predisposición gordo a la vuelta batería de temas batería de temas esas guayas las pedías sabaletas guayas que no traía contenido tampoco tú te fuiste con los peleadores yo no es fechoso no yo lo único que partí diciendo gordo que si un buen salía de su casa con el objetivo de entrar a una disco para agarrarse señoritas y salía todos los fines de semana con ese objetivo estaba tan lento bueno ok listo ya 11 de la mañana con 29 minutos antes de que nos vamos a la pausa decirle a la gente que toda la tecnología que tiene Radio Z cuando vuelva al estudio y ahora es gentileza de Acer porque todos los productos los pueden encontrar en Acer Store además los pueden encontrar en todas las tiendas de Chile porque todo el Orbitai tiene un apartado para Acer los mejores computadores es más si usted vio los debates presidenciales por ejemplo había de los 6 computadores que hubo en la mesa 2 eran de Acer cachaste eso gordo ¿no? 2 periodistas eran de Acer o sea habían los que habían los que tenían la más 60 y 2 Acer habían 3 como fue todo así que Acer es vanguardia Acer es tecnología y Acer te acompaña a todas partes 11 de la mañana con 29 minutos niños nuevos pausa escribanos comentes de esta pelea que no nos llevó a ninguna parte a ninguna parte y volvemos comentando a la gente en Radio Z 2.0 alegremos el alma mejor con música música pausa y volvemos Julio está acabando y no estamos peleando ese sí le iba a ir en las discos un poco Gitana, robaste mi alma, gitana, me volves loco, mientras tu cuerpo danza, al ritmo del son rabioso, tengo el corazón en llamas, los dioses tan curiosos, por vos vendería el alma, al mismísimo demonio. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio, sos una daga dorada, atravesando mi corazón roto. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio, sos una daga afilada, atravesando mi corazón roto. Al ritmo de la banda, baila, hay compás del son, baila, toda la noche, baila, siguiendo a la luna. Al ritmo de la banda, baila, hay compás del son, baila, toda la noche, baila, siguiendo a la luna. Gitana mía, robaste mi alma, gitana, me volves loco, gitana mía, robaste mi alma, vamos a bailar. Toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que el flote, vamos a bailar. Toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que el flote. ¡Vamos a bailar! ¡No así! ¡Si, sí, 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 sí! ¡Si, sí, 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 sí! ¡Vamos a bailar! Toda la noche, hasta que explote, vamos a bailar Toda la noche, hasta que... Toda la noche, al ritmo de la banda Hasta que explote, vamos a bailar Toda la noche, al ritmo de la banda Hasta que flote 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 Si te digo chocolate, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Para nosotros es placer, cariño, compartir en familia y tradición Porque en Entre Lagos no solo hacemos un chocolate único Sino que te entregamos lo mejor de Valdivia para disfrutar ¿Te imaginas pintar con lápices de chocolate? ¿O armar castillos con unos deliciosos bloques? Con Entre Lagos este mes puedes crear todo un mundo de sabor Este mes busca tus Entre Lagos Diviértete y disfruta junto a los que más quieres Imaginando, creando y construyendo tu mundo de chocolate Con los más deliciosos sabores Que te transportarán a inolvidables recuerdos del sur de Chile Con Entre Lagos Todos los días tienen sabor a chocolate Estamos de vuelta Oye, las pausas Las tandas están cortas, güey ¿Han revisado las tandas? ¿Tú mandaste horario de tandas, pú, güey? Sí, pero... Lo tengo impreso aquí, mira, compadre Aquí está ¿Tú mandaste horario? Pero no, no voy a hacerlo dentro de la mitad de Gimelto Bueno, una Una va Una En la media hora No, no puede ir una No puede ir una Eran cuatro Pero ahí alguien Pero esa no la mandé yo Esa no la mandé yo Ya, vamos Ya, vamos Sigamos compartiendo Gimelos como Dos Gotas de Agua en Radio Z Punto CL Oye, y después de escuchar Oiga, amigos Solo decir que comprensión lectora Se utiliza tanto para lo que uno escucha Como para lo que uno... Es un generalismo, güey Pero bueno Voy a empezar a explicar Bueno Ya, me tendría que poner Me tendría que haber sido candidato constituyente Es como un ex candidato constituyente Que hoy día he escribido en Twitter Que Latinoamérica estaba completamente toda equivocada Porque habían dicho que Chile Era el país que mejor Esa era una encuesta ¿Cachaste la encuesta, gordo? Que dicen que Chile es el país que mejor ha manejado la pandemia Sí Entonces hubo un candidato constituyente Y hubo otras personas más Que dijeron que todo era un vicio comunicacional Del gobierno y de los medios nacionales Para demostrar que las cosas se habían hecho bien Yo creo Y aquí no sé Que dominé Tu voz gordo Con lluvia o sin lluvia ¿Tú crees que Chile Lo ha hecho mejor que el resto A nivel latinoamericano? Porque yo no quiero catalogar Si lo han hecho bien O lo han hecho mal Porque yo creo que esto era algo que Nadie sabía para dónde iban Y cómo venía Entonces Es como cuando veis fútbol Con el diario del lunes Tú podías evaluar Y podías decir Deberíamos haber hecho esto Deberíamos haber hecho esto Otro ¿Pero tú crees que Chile Lo ha hecho mejor que el resto A nivel latinoamericano? Yo por números creo que sí O sea Por los pocos números que manejo Yo creo que sí Porque hasta donde sé Todavía no se vacunan en todas partes Compramos primero las vacunas Los apoyos de parte del Estado Han sido los mayores Han sido los chilenos Entonces creo que sí Con su alto y bajo Con su incongruencia Pero creo que A pesar de todo Hemos salido para adelante Han habido hartos muertos Pero yo no sé Comparando con otros países Si hemos sido más o menos ¿Cachai? Pero me da la sensación Que sí Ahora Si tú no miráis En los resultados Aprobación del manejo de crisis En pandemia Chile tiene 76% de apoyo 22% en contra Lo sigue Uruguay Con 73% a favor 17% en contra Y después viene Colombia Que tiene 45 y 44 Aprobación y rechazo Eso significa que En Latinoamérica Solo dos países Se ha percibido Que se ha manejado bien La pandemia Yo creo que en Chile Sabemos que Brasil No, bueno Brasil es el peor evaluado 4% creen que lo han hecho bien Y 95% creen que lo han hecho mal Sabemos que Perú tampoco Perú es el décimo Argentina Pero Argentina tampoco ¿Dónde? En Argentina Pero Argentina es el quinto mejor evaluado Pero Sabemos que Argentina No, no Pero es que Para, para Es que Es el quinto mejor evaluado Pero con un 36% de aprobación Y un 58% de desaprobación O sea Aquí Si metís todo en un saco Decís Latinoamérica Lo ha hecho como el loli Porque si tenés dos países Que tienen Que aparecen Aparentemente Según Lo que opina Latinoamérica Lo han hecho bien Que es Chile Y Uruguay Y que yo creo que Uruguay lo hizo bien Por el control De la pandemia Cuando no había vacunas Y Chile Por su vacuna Creo que Ahí ha estado Cómo se han ido manejando Ambos países Colombia Que tuvo O sea Colombia y Argentina Tuvieron que renunciar A una Copa América Porque no tenían las condiciones Bueno y la tomó Brasil Que es el país que estaba Más cagado de todo Que lo han hecho Literalmente mal Yo creo que Yo creo que el continente No lo ha hecho bien Ahora Dentro de todo lo mal Porque somos desordenados Porque somos Somos un continente Bueno Que no No seguimos Protocolos Que no seguimos órdenes Yo creo que En cierta forma Bueno Como está Chile En estos momentos Con mil y algo Caso No es No es malo O sea Podría ser mejor Tampoco Yo creo que el tema Del si es bueno O malo Va a ser más La calificación De esa manera Va a ser más político Que de otra manera Creo yo El Juan Que le gusta a Piñera Y no le gusta A los Va a decir siempre Que es malo O sea Por ejemplo En la aprobación De los líderes De los presidentes La calle El presidente uruguay Es el mejor evaluado Y después viene Sebastián Piñera Con un 50% De aprobación En el trabajo En la pandemia A nivel latinoamericano Porque acá en Chile Puede venir a llegar El 20% Yo creo que esto Es político Nada más Nada más que político Me refiero Al Juan de Izquierda No le va a caer bien Lo que hizo El gobierno Punto Más allá Del bueno o mal resultado Acá adentro ¿Cachai? Afuera creo que No se evalúa De esa manera Pero acá adentro El que es de derecha Es si puta Se controla mejor Que el de la izquierda Yo creo que es político Yo creo que en estos momentos No debería ser un tema político Lo vemos con Basiva Lupe Lo vemos con el doctor No sé cuánto Con Conchon Algo así Lo vemos con todos Los hueones Son todos en contra Del gobierno Y opinan que todo es una basura Y el que está al otro lado Encuentra que lo ha hecho todo bien Yo encuentro Yo no sé si lo han hecho bien O lo han hecho mal Pero si yo miro para el lado Igual prefiero estar en Chile Que estar en otros países De Latinoamérica De todas maneras Que eso es lo que me pasa De todas maneras O sea No me gustaría estar en Bolivia Me gustaría estar en Venezuela En Colombia Y al doctor Chong También Van a preferir Pasarle estas pandemias Latinoaméricamente hablando En Chile Que en Perú Que en Brasil Que en Argentina Que en Paraguay Que en Colombia Mira Aquí Piero Díaz nos dice algo Dice Pero igual en este lado del continente Sabíamos Cómo venía la mano Por lo que pasaba en Europa Y creo que Uruguay Lo hizo bien con esta pandemia Igual la cantidad de población En fluye Sí, Uruguay es un chiquitín Es un país chico Es menos gente Tenía un mayor control Acá Nosotros tenemos una territorialidad Que es demasiado larga Y viví en diferentes momentos O sea Bueno El extremo frío Del sur El calor Y la sequedad Del norte Y tenés que ir manejando Los momentos Yo creo Que en grandes rasgos Lo ha hecho bien Pero Pero Con su Bebole Pero Podría haber sido mejor O mucho mejor Indiscutiblemente Indiscutiblemente O sea Yo creo que siempre Es mejorable Es difícil hacer esto ¿Pero quién estaba preparado Para esto? Nadie Por favor Mira aquí la gente dice Mi amiga tiene familiares en Perú Y está en la pura escoba Si vas al hospital Y no tienes dinero Para valgar el oxígeno Te mandan para la casa Aunque estés grave Sí, no Si este es otro cuento Que no tenemos idea Este es otro cuento Por eso te digo Pero Ha abierto el tema político Y ya Nos consideran Y ya nos consideran Un programa Suficientemente Facho Como para tener que Decir Lo bueno Que me puedan Funcionar Las políticas De gobierno Así que No voy a decir nada Nada Pero bueno Pero es que Yo creo Es que Yo creo que es bueno Cuando salen estos estudios Porque Cuando estáis adentro del país Nos miramos mucho el ombligo Y nos miramos Y podemos criticar O podemos decir Yo creo que Se puede haber hecho mejor Sí Yo insisto Esto es político Más allá De los buenos Vamos a hacer Un tema político El 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 Cómo lo encuentra la gente Es un tema político ¿Cachai? Si tú Ya pero yo te estoy Sacando de la política Si te gusta Cómo lo evalúas tú Fuera de lo político Yo creo que bien Yo creo que bien Creo que Estamos mejor que los otros Indudablemente Creo que Los aportes del gobierno Han sido bajos Y malos Y tarde Pero mejores Que en otros países Creo que Todos los que no están enfermos Se la han cubierto Y se han entubado Lo necesario Y se han cubierto Lo necesario Fuimos los primeros En recibir las vacunas Con sus pifias Como que ahora Ya no hay Etcétera Pero creo que bien Que no encierran Que no encierran Pero se ha controlado O sea Podría haber muerto Menos gente Seguramente Podría haber muerto Más gente Seguramente ¿Cachai? Como que No sé Comparando al resto Definitivamente creo que sí Estamos mejor Bien Oye noticia Noticia en desarrollo Bueno A los 90 años Acaban de informar Informan varios medios Y ya está en Twitter Que a los 90 años Muere Fernando Caradima Figura clave De los abusos Sexuales En la iglesia Murió el viejito Bueno Y es joculiano Qué horror Pero no murió preso No Pero bueno Qué más Puedo pedir No sé Yo Yo creo que Él Es uno de los Grandes prestigiadores De la iglesia Católica en Chile Bueno En los últimos 30 años Y la película Lo deja más Como el olio Los bosques de Caradima Yo creo que lo termina Dejando más Como el olio De lo que De lo que realmente Ariel Veraboyo Dice Aunque ojo Que en el ítem Vacunación Si fuera con eso Trump también Lo hizo impecable Claro que sí Ya pero ojo Que Trump Tuvo negacionismo Con la pandemia Al comienzo No Sí Pero no sé Yo creo que Que lo ha hecho bien Sí Lo ha hecho mejor Que en Latinoamérica Eso lo digo Definitivamente O sea Yo creo que Absolutamente Es mucho Mucho mejor Que lo que Que lo que Está pasando Gordo Contémosle a la gente Que el miércoles Vamos a tener una transmisión Especial de Radio Z.cl Claro Obvio Contémosle Porque el día miércoles Vamos a transmitir Desde Autopista AM Hasta Autopista PM Desde la Quinta Costa Vamos a estar transmitiendo Desde Viñas Casa del Bosque Vamos a hacer un recorrido Gordo Nosotros no deberíamos Perder en el programa Y ir a meternos Uno a las cabas Y otro a los viñedos Y aprovechar De mostrarle a la gente Cómo es Aunque va a ser más frío Te encargo el frío Que va a ser bueno Nosotros vamos a estar En una terraza Vamos a estar En A 80 kilómetros De Santiago En Casas del Bosque La Viña Con los mejores vinos Con los mejores sabores Porque si usted Quiere quedar como rey Y por ejemplo Quiere pasar el frío De la noche Comparta al lado De una estufa Al lado de un fogón Un rico vino Casa del Bosque Con su pareja Con sus amigos Con su familia Si usted quiere Disfrutar Casa del Bosque Y el miércoles Les vamos a mostrar En directo Desde el terreno mismo Cómo es La preparación Cómo es el proceso De hacer El mejor vino Del Valle de Casablanca Un vino De Casas del Bosque ¿Te parece Gordito? Muy bien Me está entretenido eso Bueno Y lo otro que si Nos reciben allá A la hora de almuerzo Podemos comer cualquier cosa Pero si cae con hambre gordito Podemos llegar Y preparar En un sartencito En una parrillita Al horno Unas ricas hamburguesas De receta del abuelo O de este alimento Hoy voy a hacer Una hamburguesa Con quesito Una lechuguita Unos tomatitos Y una hamburguesita ¿Qué tal? Yo sabés qué Ayer fui a comprar Paltas Bueno Porque quería Tenía Mostrada el cumpleaños No Qué cara Las paltas Y encontré En un local La palta chilena La palta más larga Sí Y compré Y compré de esa palta Como que tiene hilos Sí Pero bueno Pero sabrosa Y 3500 pesos el kilo Mucho más barato Que la palta ¿Por qué? Aquí Naturalizamos El hecho de que Tiene que ser De esta marca De este tipo ¿Por qué? ¿No caché? ¿Cómo que no lo abrimos? Porque otras tienen mucha agua Lo que hace incómodo U otras que tienen ese hilo cruzado Y también incómodo Como que te corta el paladar Es más Es más Filúa La palta Entonces Por eso se prefiere la has Generalmente Porque es de mejor calidad Por decirlo de alguna manera No sé si es calidad la palabra Pero es más amable Al paladar ¿Caché? A mí Bueno La encontré rica Era más aguachenta Sí Pero que estaba rica Estaba rica Así que me gustó Harto Oye Espérate Espérate Vi la película La de terror El conjuro 3 El diablo El diablo ¿Viste que salió Una conjuro 3? ¿Una nueva? ¿Ah? Puta, perdón ¿Pasó la que? ¿O me puso a hablar? Y vi el conjuro 3 Con mi hijo ¿Y ahí? El diablo o algo No nos dio susto Tengo que decir Que la película ¿Oye haber digo El sentido de las sombras Esas películas? Yo creo que están Cayendo en los mismos En los mismos En los mismos En los mismos ¿Caché? Están haciendo Ocupando los mismos Recursos No Ya no pasa nada Con Juro 3 De hecho El Diego El más chico Que el más asustadizo Dijo Amar a la película Puedo ir al baño solo ¿Caché? O sea Se paró Y fue el baño Yo creo Que el hecho De que los chicos Tengan acceso a YouTube Que tengan acceso A plataformas digitales Y acceso a internet Bueno Hace que hayan perdido El asombro de muchas cosas Muchas cosas Que nosotros veíamos Que para nosotros Bueno Pero aún no se atreven a ver Aún no se atreven a ver El exorcista No quieren verla todavía ¿No? Yo creo Aún no la quieren ver No Aún no quieren ver El exorcista Todavía no se atreven a ver El exorcista A veces dicen ellos Que como el próximo paso Es un paso más grande ¿Cachai? ¿Pero a qué edad viste tú La película primera La primera película Que no recuerdo? O sea No sé ¿Pero el exorcista Hace 12 años? Yo me acuerdo De haber visto La profecía Muy chico Pero no da tanto susto La profecía Pero igual Porque como que sentía Y sentía Y cuando ahí Estaban haciendo La No La profecía A mí no me dio susto La encontré más como De suspenso Más No sé Pero El exorcista Para mí La película Campeona de susto O sea Inigualable Que no quiere ir al baño Que no quiere ir Está todo susto De verdad Te da miedo ¿Sabes qué película Me cagó últimamente? Hay una que se llama Mam Que la mismo Estaba en Creo que no estaba en Netflix Que era de unos cabros chicos Que se perdían en un bosque Y el bosque lo adoptaba Y había Y había como un árbol Y esa Pero era como terror Era más terror psicológico Porque la cámara La cámara Te llevaba A que tú sintieras De ese miedo Ahora En primera persona Claro Ahora Hay cámaras En primera persona Como lo que pasó Con The Play Witch Project En su momento Que la cámara Se movía tanto ¿Cachai? Como era tan en primera persona Y la cámara se movía tanto Que me terminaba molestando No No lo terminaba Recursos Que se ocupó Harto años después Hasta el peligro Pero no Como te digo El conjuro Partió muy bien Esto de la familia ¿Cómo se llama la pareja? Warren Los Warren Los Warren Los Warren La raja Es muy buena Pero la última que sacaron Pucha No pasó nada Bueno La historia es buena Parte muy entretenida Pero después como que Es mecánico ¿Cachai? Ya como que Ya sabí que Como que Una vez que tú ves las cosas Ya no te impresiona Yo creo que el mejor susto Es el mejor susto De las películas El susto que tú te imaginas ¿Cachai? Porque cada uno Tenemos miedos distintos ¿Cachai? O sea Tus miedos no son los mismos Los míos ¿A qué le tenéis miedo, gordo? No, espérate Tranquilo Mi personaje feo No es tú mismo El personaje feo No El diablo No es tú mismo El diablo Entonces Para mí las mejores películas De miedo Son las que no son tan 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 obvias No te muestran el demonio Porque te muestran el demonio Si no te da susto No pasa nada Pero en cambio Si no te muestran Siempre tú te imaginas Lo peor ¿Cachai? Y creo que Antes pasaba más Con los conjuros Que tú te imaginabas Que iba a pasar Y no pasaba nada Y andaba ahí tenso Cagado susto Pero después como que Ya te muestran ¿Cachai? Después de la monja Que es fea Pero ya te muestran Entonces ya como que El miedo ya no Está controlado Porque sabís lo que va a pasar Sabís lo que hay a ver Sabís como se va a doblar Sabís como va a hablar Sabís como ¿Cachai? Como que ya Ya lo viste en el exorcista Entonces Eso me pasa con las películas de terror A mí Las películas de terror Son las que no te muestran Tanto Y es como ¿Qué mierda? ¿Cachai? Cuando no tenías El ambiente controlado Esas son las que me producen Más miedo Sí, yo creo que Está todo Está todo tan presentado Que sabís lo que va a pasar Y como que Se termina siendo obvio Mira aquí Toma Keifer También vio el conjuro Entre decepción total Vio todo con el conjuro Uro y el exorcista ¿Cachai? Y es verdad El diablo El conjuro Porque ya estamos Estamos menos de 5 minutos De terminar el programa ¿Has visto algo En los Juegos Olímpicos? Sí, pues harto He visto harto En los Juegos Olímpicos He visto Básquetbol He visto los Volebol Harto Está un triterío Me gusta Me gusta ver Lo comentar Sé que lo comentaron A un turista Pero lo de Francia Fue increíble Ganarle a Estados Unidos Ahora El exceso de confianza A mí fue un exceso De confianza Después de Empezando el cuarto Cuarto de los gringos Llegaron un ventaje 4 o 5 puntos Dijeron Y ahora se nos caen Los franceses Y hueón Y hubo un triple A un minuto y medio Del final Y hueón Y los que se cagaron En los pantalones Fueron los gringos Y ayer vi Y después la noche Vi el Volebol Los rusos Contra Estados Unidos Que también Le ganaron Bien hueón Pero el segundo set El segundo set Hueón Los rusos Lo tenían ganado Los gringos Y no supieron Hacer un saque Sí ¿Cómo se cortó La mano? ¿Cómo la gente Cuando muchos Me dicen Entrenaste Toda tu vida Y te equivocaste Sí Es terrible La presión La presión Era como En lo que Vivimos hoy día En la mañana Con la José Muy temprano Antes de dejar A Ricardo Un ruso Que tenía en el suelo Se jugaba La competencia Por equipo Después de haber Pasado por todos Los aparatos El hueón Tenía que hacer 14-6-50 Para que los rusos Fueran campeones olímpicos Un hueón Que estaba mal Un pasito Y tenía Y menos Y el hueón ¿Cómo afrontar Esa presión De que tenía A los gringos A los chinos Y a los británicos O sea Párquez Poderoso Metido en la guerra fría Y tenéis que darle Un batazo Porque le tenéis que ganar A los gringos Y a los capos También Y el ruso Lo hizo perfecto 14-6-66 Lloraban De la emoción Era impresionante Yo creo que eso Es lo lindo Que tienen los Juegos Olímpicos Lo mismo Como Italia Se metió en el Podio En la posta 4 por 100 metros Libre O una chiquitita Que era de Dinamarca O Suecia No me acuerdo De qué O Noruega 17 años Levantando pesa Y por hacer Un mal movimiento En el último En el último Ambión La descalificaron Y no ganó medallas Y lloraba Y creo que eso Es lo lindo Que tienen los Juegos Olímpicos Y por lo menos Es lo que me gusta Y por lo menos Es lo que me gusta Mira Alex Murillo dice Da más susto Cuando le dicen Aguantamos Fantasma El día 6 del mes Y aún no me depositaste No, a mí es más susto Cuando En los tiempos En los tiempos difíciles De la radio Era día 9 Y no alcanzaba A pagar el sueldo Y me daba lo mismo Todo Si teníamos que pagarlo En algún momento Pero el temor mayor Era que el gordo Nos llamara De la comisaría Diciendo Viste No bajé la tensión Porque ustedes No me agarran el sueldo Y estoy preso Ese era el mayor Mío que no solo ¿Te acordás? El gordo Y la suplí Te huevan varias veces Te viste a punto Así es la vida Pero ahora estamos Más tranquilos Ahora estamos más tranquilos Ya 12 de la mañana 54 minutos Contarle a la gente Que cuidarse la piel Sobre todo En estos días De mucho frío Es fundamental Tener Para poder tener Una piel terza Porque el frío Daña tu piel El calor Daña tu piel Todos los extremos Te dañan Por eso Ocupa El pH ácido Que es ideal Para la piel 5.5 de SebaMed Tecnología alemana Al servicio De tu salud En las mañanas Aunque haga frío Ponte SebaMed Y después te echa Bloqueador solar Lo mejor Y así cuidas Tu piel Tu cuerpo Y obviamente Cuando te digan ¿Cuántos años tienes? El gordo te puede decir ¿Cuántos años tienes gordo? 31 Claro Pero realmente Pero realmente 44 44 ¿Cuántos años llegaste Cuando nos conocimos? 29 Sí 30 años 2004 ¿De qué año irí? 76 Tenías 28 años ¿Cuándo nos conocimos gordo? Una guagua Yo tenía 26 Chicos Bueno Mira cómo estamos Chocos Como pasa el tiempo Oye Se muere cara diva ¿Y la vieja ¿Cuándo, loco? Pero Es que nunca Me he dado cuenta Que la vieja Yo estoy seguro Que la vieja La señora Es que Es una teoría De conspiración Tu madrina Es una teoría De conspiración Que dicen Que para que no haya Para no levantar Noticias Ni hacer nada Muchos habían dicho Que estaba muerto Anda a saber tú Anda a saber Lo que no está muerto Lo que no está muerto Y tiene el mejor sabor Es comerse una pizza Con masa a la piedra De la mejor pizzería De la región metropolitana Picolino Pizzería O pizzería picolino Como usted le quiera llamar En sus tres locales En Maipú En El Rosal Y en Primera Transversal Y ahí En Padre Mariano Corazón de Providencia Ahora que está en fase 3 Puede ir a conocer Las mejores pizzas De pizzería picolino Porque es Gordo Pico para ti Pico para mí Pico para todos Pico para todos Picolino Ya Gordo Para quemar tu pimienta Parta Con Jenny Cavallo A la hora Y nos vamos con una canción Darle las gracias A toda la gente Que nos ha escrito A Elisa A Erickson Molina A Laberito Recuerden que el miércoles Nos encontramos Desde Casa del Bosque Vamos a estar Tratiendo El Tenor Masal José Larcón Piero Díaz Vamos a estar subiendo También en el camino Cuando vayamos A Casa del Bosque Vamos a ir subiendo historias A nuestro Instagram Vamos a hacer un video Para que nos vayan Nos vayan viendo Nos vayan escuchando Bueno Tenéis que sacar El 6 y 19 Antes de salir Y La Isa también Y Núñez también Ya Nos vemos Un abrazo Gracias Nos vemos Nos vemos Chau chau Nos vemos Chau 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 Chau